Un año más, el tercero de este mandato, estamos sentadas frente a un proyecto de presupuestos que para Udalberri son errados, desencaminados y ciertamente alejados de lo que para nuestro grupo municipal son las necesidades reales de Bilbao, de sus barrios y de su ciudadanía. Un año más en el que a nuestro humilde juicio no se acierta ni con los programas ni con las partidas a implementar. Obviamente, ustedes y nosotras tenemos diferentes escalas de valores e irremediablemente esto queda reflejado en todos y cada uno de los capítulos presupuestarios. Un año más en el que, con su aséptico proyecto de presupuesto municipal, con sus fríos números y también con sus interesados cálculos, están a nuestro entender lejos, muy lejos de las personas y de los problemas más acuciantes de nuestros barrios. Así, ustedes siguen sin atender las necesidades específicas de muchos barrios, como San Justo, Buya, Zorroza, Altamira, Masustegui o Arangoiti, solo por citar algunos. No queremos ser ni fatalistas, ni ensecialistas, ni mucho menos dogmáticas. Creemos en otro proyecto de ciudad, un modelo radicalmente distinto al que ustedes pretenden hacer realidad mediante estos presupuestos. Así, nos parece absolutamente lógico y respetable que ustedes y nosotras tengamos ideologías distintas y sensibilidades diferentes y observemos la realidad con punto de vista dispares. Pero todo ello no justifica que dejemos de denunciar su visión política, la cual, desde nuestro punto de vista, es ciertamente acomodada y elitista y nunca va a responder con rotundidad a los problemas más graves de la gente y de los barrios de Bilbao. Voy a exponer un ejemplo sencillo, pero absolutamente hiriente, que explica objetivamente las afirmaciones que acabo de hacer sobre el diagnóstico equivocado e interesado que, a nuestro entender, ustedes hacen de Bilbao, el cual describe un modelo de hacienda pública, su modelo, ciertamente, para nuestro entender, deshumanizado. Así, al igual que los presupuestos de 2016, en 2017, el informe económico-financiero que sostiene técnicamente y justifica políticamente los actuales presupuestos no cita ni una sola vez la palabra pobreza, desigualdad o exclusión. Díganme cómo vamos a apoyar unos presupuestos que niegan una forma tan descarada, una parte tan importante de nuestra realidad. Se lo digo yo, no vamos a poder nunca apoyarlos. Desde Dalberri no vamos a entrar en el juego puramente cuantitativista, en la vieja y acomodada retórica de mostrar los números que nos interesan. No vamos a exhibir nuestro ego partidista o razón política en una simple y manipulada cifra. Estamos convencidas de que la realidad social es mucho más compleja que la contabilidad presupuestaria y que, por supuesto, existe siempre una cifra y un tanto por ciento para un argumento y también para el contrario. Por todo ello, solo voy a citar unos pocos datos que creemos que sus presupuestos olvidan reiteradamente. Bilbao sufre en la actualidad una tasa de desempleo del 17,6 %, lo que se traduce en 26.399 personas sin un empleo, personas que sufren cada día y con un difícil futuro por delante, y la mayoría de ellas son mujeres. Hoy hay 3.300 paradas más que hombres en Bilbao, alcanzando una tasa de paro del 20 %. En cuanto a la juventud presente y futuro de Bilbao, el paro entre jóvenes de 16 a 24 años sube un 4,4 %. Destacar también que el 50 % de las personas paradas es mayor de 45 años y que casi 20.000 personas no cobran ayudas por desempleo. En cuanto a la tipología de contratos, nada más y nada menos que el 90,6 % del total son contratos temporales. Solo por poner un ejemplo de rabiosa actualidad, acaban de anunciar pomposamente el plan de empleo de Bilbao de la mano del Gobierno vasco, un plan que pretende enfrentar un problema estructural mediante una apuesta de inclusión laboral. Empleos con fecha de caducidad, de baja calidad y temporales. Y encima, la Administración ahorra dinero, ya que, por un lado, se crea un programa de empleo y, por otro, se saca durante unos meses a perceptores y perceptoras de la renta de garantía de ingresos. Como comprenderá, esto no es una medida de inclusión laboral real y tampoco es, evidentemente, lo que nosotras pensamos que Bilbao necesita. Pensamos que su proyecto de presupuestos no aplica las recetas adecuadas porque tampoco hace un diagnóstico ajustado a la realidad. En consecuencia, planteamos esta enmienda a la totalidad defendiendo otra cultura económica para Bilbao, sustentada en la vida y en el empleo digno. En cuanto a la cohesión social, creemos que estos presupuestos no contemplan las acciones adecuadas. Nominalmente, crecen un 1,5 %, pero, a nuestro entender, no hacen un mayor esfuerzo en inversión en gasto social. Por ello, afirmamos taxativamente que crecer no es siempre sinónimo de mejorar, al igual que aumentar no siempre significa solucionar, sobre todo en el ámbito de la cohesión social. En estos espacios creemos que queda mucho por hacer y consideramos que estos presupuestos no abordan suficientemente las emergencias sociales. Bilbao no es una ciudad libre en términos de pobreza y exclusión social. No podemos olvidar que esta noche más de 100 personas van a dormir en las calles o cajeros de nuestra premiada Villa. En términos de igualdad entre mujeres y hombres, aunque la misma sí se reconoce en la memoria general del presupuesto, solo es una muestra más de que el papel todo lo aguanta. Así, teniendo en cuenta la reciente fecha del 25 de noviembre, expongo un nuevo e hiriente ejemplo. Aun cuando las cifras de mujeres que sufren el terrorismo machista aumentan año tras año, por el contrario, las partidas presupuestarias referentes a las ayudas para mujeres que sufren violencias machistas o las iniciativas de prevención de las mismas están congeladas desde el año 2016. Esto solo significa una cosa. Ustedes, al igual que sus presupuestos, no se inmutan frente al terrorismo machista. ¿Alguien se cree que, sin aumentar las partidas presupuestarias, terminaremos con las violencias machistas? Para terminar este apartado, queremos denunciar que siguen siendo muy evidentes las desigualdades socioeconómicas entre los diferentes barrios. Los niveles de renta per cápita, las tasas de paro, los niveles de pobreza o exclusión no coinciden igualmente en todos ellos. Y, por si fuera poco, continúa existiendo un orden de prelación en cuanto al trato dispensado por el ayuntamiento a los diferentes barrios. Esto se evidencia de forma clara en los niveles de inversión o en las diferentes dotaciones de equipamientos. Así, atendiendo a sus diversas necesidades, las actuaciones municipales deben estar ajustadas equitativamente. Por último, haré una breve anotación sobre el paradigma de la participación ciudadana. Teniendo en cuenta el denominado AUSOQI de Plana y la partida de dos millones de euros para las propuestas de carácter abierto, se podría afirmar con mucha flexibilidad que, de los 535,9 millones de euros del presupuesto, solo 14 encajarían en un enfoque de presupuestos participativos. Pero siento decirles que sus presupuestos no son participativos, y no lo son por cuestiones de fondo, a nuestro entender, ya que unos presupuestos participativos reales hablan de partidas económicas, pero también de nuevos espacios de participación y de profundización democrática de la vida municipal. Hablan, en definitiva, de la apropiación de los asuntos locales por parte de la ciudadanía, cuestión que, a día de hoy, su Gobierno municipal ni promueve ni presupuesta. En conclusión y termino, por todo lo argumentado, nos vemos en la obligación de presentar esta enmienda a la totalidad y pedimos formalmente la devolución del presente proyecto de presupuestos. Lo hacemos con el más absoluto respeto y desde la convicción ideológica de que otra forma de hacer política es posible, convencidas también de que otra manera de presupuestar es absolutamente necesaria. Dos segundos. Por ello, y aunque su poder no nos necesite, nuestro grupo municipal estará siempre abierto al diálogo, reivindicando, eso sí, sin ningún tipo de reparo, que delante de cada partida presupuestaria está siempre la dignidad de la ciudadanía de Bilbao. Es que enriquezco.